El libro que estamos presentando hoy es de alguna forma un punto más en la unión y en la coordinación permanente que venimos llevando a cabo las dos agencias de noticias. Es importante que en este libro que hoy se está presentando cuenten con fotos de la agencia de noticias TELAM. El pueblo chino en Argentina tiene, tanto el pueblo chino como el pueblo argentino, una unidad muy fuerte que se ve culturalmente, cotidianamente, y lo vemos en cada una de las festividades del pueblo chino que se realiza aquí en Argentina, en el cual, donde TELAM permanentemente viene cubriendo esas actividades, la relación entre el pueblo chino y el pueblo argentino están muy afianzadas y se ven cotidianamente. Para China hoy es un gran día en el que celebramos el lanzamiento de nuestra memoria fotográfica, álbum Frutos 40 Años de Relación China-Argentina. En 2012, el año de 40 aniversario de la relación China-Argentina, ambas naciones hemos celebrado diversos acontecimientos y la reciente visita del primer ministro chino, Wen Jiabao, en junio de este año ha embajado la relación bilateral a niveles nunca antes vistos. Estamos intentando transformarnos en un modelo como una agencia de noticias de todos los medios, agencia de noticias Xinhua. Queremos estrechar nuestras relaciones con las agencias de noticias de todo el mundo y queremos, a través de este sistema, refleja lo que está pasando en nuestro país, los éxitos del desarrollo de China y también refleja lo que está pasando en el mundo al pueblo chino para que este mundo se entiende mejor. Y ahora, agencia Xinhua, la estrategia de agencia Xinhua es muy importante en esta etapa pero por el momento hemos logrado un poder de transmisión muy importante en comparación con las importantes agencias de noticias mundiales, algo así. Si, ¿中国 te da un hóo de laoge? 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 Gracias.